Sigue ahí, te sigo mal, a la rumba es que nos vamos Que a ver, no nos has olvidado, de cualquier amor que nos ha causado Sigue ahí, te sigo mal, que a la rumba es que nos vamos Bailando, nos desquitamos, de cualquier amor que nos ha causado Bailando, nos desquitamos, de cualquier amor que nos ha causado Bailando, nos desquitamos, de cualquier amor que nos ha causado Bailando, nos desquitamos, de cualquier amor que nos ha causado Sigue ahí, te sigo mal, que a la rumba es que nos vamos Bailando, nos desquitamos, de cualquier amor que nos ha causado Bailando, nos desquitamos, de cualquier amor que nos ha causado Bailando, nos desquitamos, de cualquier amor que nos ha causado Bailando, nos desquitamos, de cualquier amor que nos ha causado Sigue ahí, te sigo mal, que a la rumba es que nos vamos Bailando, nos desquitamos, de cualquier amor que nos ha causado Sigue ahí, te sigo mal, que a la rumba es que nos vamos Bailando, nos desquitamos, de cualquier amor que nos ha causado Bailando, nos desquitamos, de cualquier amor que nos ha causado Sigue aquí, te sigo mal, que a la rumba es que nos vamos Sigue aquí, te sigo mal, que a la rumba es que nos vamos Bailando, nos desquitamos, de nuestra bury山 Grande diputada, nos desquitamos, de cualquier amor que nos ha causado Sigue aquí, te sigo mal, que a la rumba es que nos vamos Sigue aquí, te sigo mal No te quitan la casita, no te quitan mi casito